¡Únete a la familia Kids Hut! ¡Kia! ¡No puedo hacerlo! ¡Trata, Tofu! ¡Tú puedes! ¡Kia! ¡No puedo! Aunque es muy alto para mí y soy muy bajo. Escucha, Tofu. Tengo una historia para ti. ¿Te gustaría escucharla? ¡Claro! El zorro y las uvas. Una vez, en un bosque, vivía un zorro peludo. Estaba divagando por el bosque en busca de comida. ¡Tengo mucha hambre! ¡Necesito comer algo! El zorro estaba pasando por un viñedo, pero no sabía que era uno. Tengo tanta hambre que no puedo ver que es esa cosa tan redonda. ¡No! 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 Siguió caminando, pero se detuvo cuando notó el olor de las deliciosas uvas. ¡Guau! ¡Hay muchas uvas en este viñedo! ¡Se me hace agua en la boca! ¡Se me hace agua en la boca! El zorro miró la vid y se babeaba. El zorro saltó hacia las uvas. Pero las uvas estaban muy altas para él. Trató y trató, pero su esfuerzo fue en vano. Trató de nuevo, y esta vez estuvo a punto de tocarlas. Pero falló otra vez. ¡Oh! ¡Estoy tan cansado! ¡Estas uvas están muy altas! ¡No podré alcanzarlas! Se sentó allí, y pensó por un largo rato, ¿cómo podría agarrar esas uvas? De pronto se levantó, y se dijo a sí mismo. ¡Esas uvas probablemente están amargas! ¡De hecho, no me gustan las uvas! ¿Por qué me esfuerzo tanto? El zorro no pudo alcanzar las uvas, así que inventó excusas para no tomarlas. Pero su estómago siguió gruñendo de hambre, y tuvo que irse sin comer nada. Así, Tofu, el zorro se fue con las manos vacías, porque lo que hizo fue poner excusas. Siempre recuerda, no alcanzarás tus metas si te rindes inventando excusas. Así que vamos, e intenta de nuevo. Para tus rimas, y cuentos favoritos, y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí!